Hace un tiempo, hacia el fin del verano, recibo una invitación de Marina en nombre de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y nos proponen hacer esta actividad que estamos desarrollando hoy. A ver, ¿qué consiste esta actividad? ¿Cuál era para el 12 de octubre? El 12 de octubre ya no se llamaba antes, sino ahora, antes el 12 de octubre ponía en relieve la cuestión del descubrimiento de América con estas palabras y ahora lo que celebra es la pluralidad y la diversidad cultural. Bueno, entonces, el proyecto consiste, creo que los docentes algo le han adelantado, yo se los vuelvo a comentar, el proyecto consiste en producir ilustraciones con la temática de la diversidad cultural, vista desde, o sea, considerando la información y la cultura de los pueblos originales. Ese material gráfico se va a convertir en 12 afiches que van a ser dispuestos posiblemente en el CMD. Además de esos 12 afiches también va a haber, el resto de la producción del material gráfico también se va a poner en esa posición. Y bueno, la idea fundamentalmente es establecer un vínculo entre estas comunidades y nosotros. Estas comunidades no solo están en el interior del país, sino también están en la ciudad. Un poco ellos nos van a comentar qué significa pertenecer a estas comunidades y estar en la ciudad y qué significa estar en estas comunidades y estar en el resto de las regiones del país. Así que bueno, es una oportunidad para enterarnos, para colaborar, para escuchar y para aprender. Siempre que tenemos un encargo de ilustración nosotros nos debemos documentar. Y de repente para este tema es sustancial conocer esa otra parte de la historia o esa otra parte de nuestra sociedad para usarlo como material para poder adquirir esas cosas gráficas. Bueno, agradecemos a la dirección. Tenemos como representante del director a David Cohen, que está por aquí, no sé quién está allá, y a los representantes de las comunidades, que son Micanor Gutiérrez, Rosalía Gutiérrez y Francisco Morales. Llegó Imarres. Llegó Imarres. Bien, muy bien. Muchas gracias por el permiso que me lleno, por el silencio que sucedieron y por el espíritu que tienen. Las danzas son para los abuelos, para los abuelos que tienen también. Que a lo mejor van a cumplir su sueño, de aquel como se encuentre, de las culturas. Y yo creo que ellos están esperando a ustedes, los jóvenes, que cumplan con nuestros sueños. Con los sueños de los abuelos de ustedes, que llegaron de la otra rada del océano. Con los sueños de nuestros abuelos y abuelas que los esperaban de los tiempos pasados y no hubo buen entendimiento, pero creo que ha llegado el momento en este lugar donde el diseño, donde los símbolos fueron en sus escrituras, fueron en la tradición oral. Así que ustedes son muy importantes, porque están trabajando en nuestra tradición. ¿Cuál es eso quizás no se perdió saber? El conocimiento. Porque estaban en los ponchos, las muñecas, en las danzas, en las cocas, pero los jóvenes ahora tienen libros, entonces, acá tienen un grupo de escritores y una oralidad, porque para nosotros una oralidad está en un diseño. Después cuando nos explicamos, vamos a decir, en cada cosa que hay. El aire, que yo necesito para hablar, el agua, que necesito para tomar, cuando se me seca la garganta, para nosotros era la vida, y no, no hasta ahora parece que lo tenemos. Así que, yo, me gustó hacer la danza, se ve que hay muchos víctimas, y mucho lugar en la mesa, y me cuesta, me duele el disparo, pero acá se ven los conceptos, y ustedes y los nuestros han querido participar, y esas sillas que me parecen vacías son de ellos. Esas puertas cuando se abren, también, ellos están muy bienes. Así que, bueno, era la danza para llamar a los ancestros, para pedir permiso a la tierra, a este lugar, donde estamos pisando, que son patosas, pero abajo de esta tierra han pasado mucha gente por acá, sus abuelos y sus abuelos. Y entonces, para ella la danza, para ella invitarlo, para todos mis hermanos, para los líderes y las piederezas que vengan a sentarse aquí a cumplir sus sueños, Roberto López, de Formosa, que los están matando día a día, o de hambre, y ahora ya la danza para, cuando todos nos matan. Para todos los ancestros, Luis Amamani, Teófila Varga, que es una guaraní, que me acompañó mucho tiempo, para todos los líderes y lideresas. Así que, quédate abierto al lugar, disfrútenlo, y enseño a este lugar. No estén con la cabeza para allá, porque es en la vida, en sus órganos se lo van a agradecer, se van a descansar así. Bienvenidos a todos, gracias por venir. Yo me llamo Francisco Morales, soy de la Nación Aymar. Cuando nos convocaron acá, desde la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad Cultural, nos sentimos muy honrados, principalmente porque nosotros, como pueblo de Inglaterra, y como organización de territorios, creemos que desde nuestra comunidad se han trabajado mucho para lograr este concepto de diversidad, que hoy, por suerte, se va plasmando en muchos lugares y en muchas instituciones. Por eso estamos acá, para apoyar este proceso. Recién acabamos de ver un poco la danza que Rosalía hizo, que es una danza de origen canadiense, de los hermanos de Norteamérica, que también tenemos acá, en este diseño. Tenemos también acá, en Sola y Mara, desde Aguanaco, de las naciones más antiguas de América, una de las más viejas de América. Se calcula que tiene alrededor de 5.000 años de existencia. Tenemos acá presente también, una representación de los hermanos del Amazonas, la zona del Brasil, del Ecuador, las hermanos de la selva, los guardianes de la Amazonas. ¿Vos pasa? Sí, pasa todo. Son los guardianes de la Amazonas que hoy en día son los que preservan los grandes saberes de medicinas, de plantas, de todos los que tienen saberes naturales. Y después le tenemos acá también un poco de diseño y de edad de los hermanos mayas, sabios también de las culturas antiguas, de las más antiguas también. Bueno, voy a empezar un poquito hablando de, contextualizar un poco de esta charla, de encuentro, a nosotros esto es un encuentro, en el idioma de encuentro se dice tinku. El tinku para nosotros es, además del nombre de una danza, es lo que significa el encuentro de almas, el encuentro de espíritus. Cuando nosotros decimos que nos vamos a encontrar, no es encontrarnos solamente físicamente, sino también es encontrarnos en el alma, en el espíritu de lo que somos. Somos espíritus, somos alma y materia. Yo soy autor, yo soy un refundador del círculo de pintura y de realidad indígena, que fue en el año 2008, con la iniciativa de poder desarrollar la expansión de la cultura y la recopilación de la cultura a través de la escritura en principio. Yo estaba hablando de nuestra cultura centralmente elaborada, centralmente a través de la realidad y de diferentes especies de realidad, pero por motivos de migraciones y de los jóvenes y de otras cuestiones más, se fue perdiendo esa relación entre mayores y jóvenes y por eso en embarazos, se fue perdiendo muchos saberes. Lo mismo que también cuando las células van desapareciendo, en el Amazonas, muchos de los demás, con las culturas también pierden el idioma y se pierden los saberes. Por esa razón, el grupo nuestro se lo evoca en trabajar y la recuperación de sus saberes y trasmarlo en libros que, aunque parezca una contradicción, hoy sirven para recuperar sus saberes y transmitirlo a los jóvenes que viven en la ciudad. Para empezar, voy a leer una parte del libro que para mí es muy importante porque este libro se llama Antianismo Político y Higienismo y lo escribí pensando un poco en el contexto actual que vivimos en el continente y yo creo en la continente en particular. Después de esto, vamos a pasar un poco a lo que es la parte más de la espiritualidad y los cinco los sagrados. En una parte del libro, ustedes sabrán que, bueno, como estudiantes, que es una universidad que acá se estudia bajo diferentes reglas y criterios científicos y no diversas y también sabrán en las universidades las de saberes que son validados saberes que no son validados o conocimiento y otra cosa que no son conocimiento, digamos, ¿no? En ese sentido, la cultura cultural es lo que no son conocimiento, ¿no? Se identifica a la diversidad en particular los estudiantes de sociología y también los indicadores que hay que encargarlo. Por esa razón, voy a introducir un poco en esta parte. Los derechos de la Revolución Francesa habían abierto una nueva perspectiva de sociedad y creaciones sociales al interior de las sociedades poderes europeas. Pero estos derechos eran entendidos por estos sectores como entregar el poder al niño, lo cual era impensado en este contexto americano. Ego en contra de lo correcto y civilizado. El liberalismo en América debía ser el progreso, pero desde arriba. El lema civilización, barbarie, orden y progreso fue la reinterpretación del liberalismo en las mentes del nuevo corregidor. Nuestra civilización famáutica, comunitaria y cósmica, nuestra forma de vivir y entender la sociedad se convirtió en barbarie y comenzó una nueva etapa de lucha para nosotros en donde nuestros caminos se fueron renovando a partir de la experiencia revolucionaria y de la importancia como la de esa técnica. Bueno, eso es un poco lo que es el contexto por el cual nosotros estamos trabajando ahora en estos lugares porque nosotros creemos que se puede modificar esa patriz que nos incluye y que no solamente nos incluye a nosotros como culturas, sino que incluye la vida de todos los seres. La vida de los pastos, la vida de los animales, la vida de los pumas, la vida de los ríos, la vida de las montañas están siendo avasalladas por el pensamiento moderno occidental. Nosotros creemos en ese sentido que solamente nuestra cultura humana pueda vivir si se modifica ese pensamiento desde la base de los jóvenes desde el creado y el estado mucho más armónico con el cosmos y con el conocimiento de la central. Hoy voy a presentar también a la parte de un momento que se llama Veronica Ló Gutiérrez que es de la nación Coyo del norte argentino y a Ema que es la provincia de Santa y también de Coyo. Bueno, como dijo acá Fran, Francisco, también como parte del grupo de gestiones indígenas y bueno, yo más que hablar porque no soy Juan, no sé, poco de hablar soy, me gusta más hacer, leer y bueno, es lo que más me gusta. Voy a dar esta oportunidad un texto que se llama La lluvia que es una costuma que tenemos en el norte que a veces cuando de repente alguien, una chica, un muchacho se va de su casa o se va por motivos personal y bueno, se va así como yéndose, escapándose y bueno y le puse la lluvia es cortito pero un tatero sentido de cosas que se entienda el ladido del perro rompe el silencio de la noche estrechada un bulto avanza lentamente como reptando en la granilla seca es de a ratos de a ratos se detiene y luego continúa avanzando jadeante por el esfuerzo se pone de pie observa la casa está cerca pero piensa en el obstáculo en forma de can ¿cómo sortearlo? piensa en un momento acto seguido introduce su mano en su arborja saca un trozo de charqui cocido apunta hacia el sabueso y lo tira la carne llega al destino el mastín lo orfatea primero empieza a comer entonces baja la guardia es en ese momento en que la figura pasa todo a correr logra llegar a la ventana golpea se asoma una mujer llanita con un par de bolsos se descuelga por la ventana y con el hombre salen a toda prisa en el silencio de la puna unos metros más adelante los astos ya preparados son montados por la pareja los dos morritos son asusados comenzando a trotar rápido por el camino pedregoso perdiéndose en la fría noche del altiplano muchas gracias gracias y también por la parte de este libro cuando estoy leyendo se llama la prueba del soñador y este se llama el soñador del sueño este libro tiene cuentos poemas relatos un poco de acá un poco de allá yo vine muy jovencito vine de allá de Vinterruño de Fugú van a encontrar también algunos apodismos o reflexiones o sea hay de todo un poco son pensamientos elaborados desde lo más profundo de acá del pobre del corazón y bueno tengo una en la portada tengo alguna acá en la parte de atrás y en el medio como 20 páginas y son temas son general son pensamientos en forma general no va a elegir a nadie en particular y bueno eso es lo que en esos momentos surge de adentro cuando surge surge y yo lo escribí ahora voy a leer un cuento o con relato es de una cuando uno viene del interior generalmente que hace se emplea en obra de construcción otros en fábrica como el caso mío y bueno yo fui empleé en la fábrica era de margarina y los nombres que bien son ficticios pero yo lo puse en homenaje a dos personas que uno era un capataz donde yo trabajaba se llama Enrique a quien yo apreciaba mucho uno de Santa y el otro y el otro muchacho el otro personaje también es un muchacho de Santa también pero nada más que él era él era un muchacho que trabajaba a otro lado pero que hacía unas pizzas que les cuento entonces como uno se acuerda entonces lo que hice lo incorporé en este cuento que se llama La fábrica y bueno comienza así en La fábrica el cuento con diálogo poco a poco los motores de la fábrica textil se van apagando puesto que es la hora de la salida los operarios con el rostro cansado marchan en dirección a los vestuarios y por ende a las duchas Jacinto espera grita el capataz a uno de ellos si jefe debo felicitarte con tu buen desempeño en la fábrica se hace lo que se puede don Enrique además continúa el capataz no jantas no llegas tarde cumplí con la tarea y hace un rato el trompa preguntó de donde eras le dije que era de Jujuy también me dijo que va a abrir otra fábrica en Morón y que quiere que vaya para allá por supuesto te pagará los viáticos el almuerzo además piensa con el tiempo darte un ascenso ¡qué bien! contesta Jacinto ¿podré terminar de construir mi casa de una vez por todas? bueno solo quería decirte eso ahora te tengo que dejar porque tengo que hacer el parte de producción hasta mañana en Don Enrique chao muchachos hasta mañana esa era la parte 1 ahora vamos a partir esa es la parte 2 o de dos patas mediodía en el comedor de la fábrica dos operarios terminaron de almorzar uno de ellos llamado Jorge le dice ¿te enteraste de la última José? no ¿qué cosa? que al boli lo van a mandar a trabajar a Morón ¿cuál boli? ¿al Jacinto? sí ¿qué más si no? pero si es de Jujuy por lo menos así dice ¡ah sí! ¡qué va! qué suerte que tiene el boli y eso que hace un año hace un año que está y nosotros hace 10 que estamos y nunca nos dieron nada es injusto bueno por algo será tampoco hay que hacerse el drama por eso casualmente ahí viene hagamos silencio hola Jacinto ¿cómo estás? dice Jorge dándole la mano ¿así que te vas a trabajar a Morón? sí ¿cómo te enteraste? y acá todos saben ¿pero quién te lo apuntó? inquirió Jacinto se dice el pecado pero el pecador bueno sí me voy a Morón a trabajar esto va a ser a fin de mes ya me lo dijeron en la oficina qué bien eh dice Jorge mientras le palmea la espalda falsamente bueno muchachos me voy a duchar estoy cansado acota Jacinto se levanta del asiento y se aleja hacia los vestuarios chao Jacinto le saluda Jorge mirando a José haciendo una mueca de disgusto mientras mira el televisor prendido en una esquina del comedor y se pierde en sus oscuros pensamientos muchas gracias aplausos 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 bueno lo que escribe Nicarón es el digamos transmite la evidencia del ser indígena todo lo que él va viviendo en la ciudad en la humanidad como decía acá el profesor recién nosotros formamos parte de un grupo que tiene muchos hermanos que viven en la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires que nosotros nosotros consideramos indígenas urbanos que muchas veces en muchos en la misma comunidad nuestra son a veces excluidos ¿por qué? porque muchas veces se han perdido el idioma o porque estamos estudiando en la universidad pero eso por suerte fue cambiando en la medida que nosotros mostramos también nuestro trabajo con la reivindicación también y ganando un espacio que llamamos movimiento indígena ahora la hermana Rosalía es una mujer que tiene una directora muy importante en nuestra organización es una persona que tiene muchas historias de movimiento indígena igual que yo voy a explicar un poquito la otra parte de los saberes centrales que recién demostramos algunas de las expresiones que traquimos un poco de todas las regiones porque nosotros creemos que cuando hablamos de nuestra comunidad tenemos que mostrar y representar a todos nuestra viajada porque nosotros éramos conscientes el viejo que hoy se llama conscientes de la extranjera por eso nuestros hermanos están presentes también desde Alaska hasta la tierra de Puerto en las profecías antiguas teníamos una creta que se transmitió la verdad en los continentes diferentes idiomas que nuestra liberación iba a llegar con la unidad del cóndor y el águila el cóndor es el ave sagrada del sur y el águila es el ave sagrada del norte nuestro abuelo comenzó a decir que esa unidad iba a ser la que nos iba a salvar y hoy en día lo creemos así por eso en este pachacuti el pachacuti que vivimos hoy para nosotros son un tiempo de cambio creemos que hoy se está dando muchas cosas para ese pachacuti incluidos los problemas que nos estamos dando la madre tierra lo que tiene que ver con el medio ambiente bueno Rosalía te dijo bueno yo soy Rosalía Gutiérrez pertene al cuarto de la provincia del sur y actualmente estoy coordinando ser presidenta de una organización de estudiantes indígenas universitarios secundarios y tenemos un habla en una 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 lo que es es que estamos capacitando a todos los jóvenes especialmente los jóvenes indígenas que nacieron en la ciudad y que muchas veces son de padres que vinieron y se quedaron de la ciudad y ellos son jóvenes niños que son indígenas pero no se le ha transmitido por ahí y viven otras de allá así que trabajamos mucho en la ciudad para recuperar a todos los jóvenes y uno de ellos es acá Francisco y otros más y que bueno se llegaron a escribir lo que nosotros siempre transmitimos acá toda la vida o sea nosotros nos transmitiendo nos transmitieron de generación en generación todo el saber que tenemos acá no solo teórico sino práctico mirando las estrellas mirando la luna ahora entiendo porque mi papá me sentaba a la mañana o a la noche y me decía miramos las estrellas y vas a ver que en las estrellas están las cuatro digamos la cruz del sur él me decía como la cruz del sur él decía las cuatro estrellas que nos guían a los agricultores entonces yo miraba también miraba la luna y él ahí me decía a mí me decía que hay personas yo miraba miraba se veía ya veía que andaban algunos ahí y entonces toda esa sabiduría que estoy enseñando hoy me doy cuenta qué necesaria que es porque estamos olvidando lo que es aprender de los astros lo que es aprender de la rana lo que es aprender del perro cuando el perro viene a alguien y a ese alguien lo mira a la familia o algo pasa y el perro se pone nervioso y lo muerde entonces y además el perro también anuncia de casas también cuando está nervioso porque algo va a pasar entonces miren al perro yo digo perro porque ustedes miren perro gatos nosotros ya tenemos llamas ovejas ranas sapos pájaros cuando cantan sabemos cuándo cuando el perro está bien para salir que no va a ir bien todo entonces tenemos todo por eso los artesanías que tenemos por ahí van a ver pájaros van a ver huevos bueno todo lo que yo voy a hacer un corto de explicación y ojalá que que por el tiempo podamos volver acá para que ustedes tengan más explicación porque el tiempo circular es distinto del tiempo el día nosotros en nuestra cultura hablamos de tiempo circular que es distinto del tiempo lineal el tiempo circular es así acá lo dice como un círculo inclusive cuando ustedes vean el cultún también está el tiempo circular después de explicar el cultún significa el mundo para los pueblos acuche eso significa serín mundo lo llaman entonces acá van a ver los cuatro puntos cardinales ahí y eso que está dibujado chiquito bueno pasan a mirar por la mesa ese que está dibujado así como patas son las patas del choque que en el idioma no escucha el choque es el el avestruz para nosotros es el sui que es avestruz para fe de moñandú no sé cómo lo llaman y entonces ahí también tiene la explicación de los cuatro puntos cardinales las estaciones acá otoño invierno verano además también está representado el hombre el hombre anciano la mujer anciana la mujer joven y el hombre joven entonces eso después van a entender porque esa es la dualidad o sea hombre mayor mujer mujer joven entonces se complementan y uno enseña al otro y así lo mismo con la mujer y el joven la explicación que les voy a dar va es esta de todos los pueblos y con esa explicación van a entender un poco lo que significa el tiempo circular nosotros hacemos las danzas en tiempo circular ustedes ven que siempre van a ver que lanzamos alrededor de algo cuando hacemos las duraciones también ponemos al enfermo ahí lanzamos alrededor para recuperar el espíritu o el alma porque la persona cuando se enferma se separa el cuerpo y el espíritu este es el círculo que tiene cuatro etapas las etapas atá atá de isla serían las etapas que para usted lo conocen como la infancia o el niño para nosotros se llama hombre chiquito y mujer chiquita o sea no existía no existía el concepto niño existía hombre chiquito mujer chiquita por eso en el norte cuando vayan van a ver que los chicos tienen 10 años y están vestidos como grandes y las chicas mayores son las que tuvieron los chiquitos se van preparando como para cuidar a sus hijos esto tiene toda una una implicación de la educación que se le da a los niños o a los chicos entonces cuando está en gestación la madre ya está los chicos ya está participando en la comunidad con cantos y danos o sea una ofrenda de esa tiene que participar en todo lo que es la comunidad para que el niño vaya escuchando y aprendiendo ya empieza el aprendizaje después bueno está el corte de pelo el niño nace con pelo digamos se le hace el pelo hasta la cama sobre el mundo se le hace el corte de pelo y ahí se va haciendo los regalos para que el niño tenga ya su patrimonio en la comunidad con un corte de pelo se lleva que viene a tomar corte de pelo se lleva un pedazo de pelo y se le dejan animales o parcelas de tierra ahora no ahora le dejan dinero no tenemos tierra para dejar entonces le dejan dinero y entonces la celebración es que el chico está con todo 100 pesos 200 pesos tiene todo colgado alrededor y entonces toda la gente que vino se lleva el pelito se celebra el chico anda un tiempo toda la mañana andará o el momento que están haciendo con todo el guillermo encima él está él muchos de los de los chicos que son grandes ahora recuerdan recuerdan también ese momento dice yo era muy rico tenía toda plata alrededor pegado todo en el pantalón todo entonces eso le muestra que llega al mundo y que el mundo es una abundancia no una pobreza entonces ya el chico va viendo el mundo como una abundancia ¿no? tiene que vivir después le dan los nombres los nombres se le dan cuando ya tienen seis años porque los seis años ya según ya tienen personalidad entonces le van dando nombres como relacionados con la tierra después de la colonización los nombres que nos tienen son nombres católicos con su granal pero algunos quedan como apodos entonces le llaman pantalocantor o sea oso lento o si no le llaman el checo para el que no suja con el telco entonces dice si va a mi comunidad buscame por el checo y así esa persona no se complica de su cuerpo ella se de la guisa quiso ser ¿no? bueno en eso acá hay mucho para contar cómo era la educación la educación era digamos se ponían todas las cosas ahí y no se digamos no se le decía el chico venga te lo voy a enseñar a hacer una cerámica ¿no? se le ponían a la mesa por eso para ver acá que hay que es de la sexualidad que eran carrones o platos o eran anabuelos o cericeros entonces esto se le ponían a la mesa y el niño en algún momento va a digamos a la mesa o en algún momento en el centro de la mesa y le pregunta ¿qué es esto? entonces va a decir que el chico va a conocer por diversidad no por obligación va a motivar su creación y algunos y cómo lo puedo hacer le enseñan a trabajar la cerámica y el chico lo hace y así sucesivamente también pasaba con la cruz de la cruz acá que es el pollo que es la chacana que se llama chacana en el idioma quechua el puente entre la arriba y el abajo esto también está en muchos lo van a ver en ponchos lo van a ver en todos lados en muñecas en cedales porque la escritura nuestra estaba digamos relacionada con todo lo que les sirva o sea no sé los chicos aprendían mirando como les digo que miraba eso en fe de la sexualidad entonces chicos aprendían a ser internalizados la sabiduría a través de la observación por eso los indígenas son callados pero muy observativos o sea pueden entrar acá y de repente vieron todo mucha gente por ahí dice no, no lo vi porque es muy observativo eso fue la forma de educar bueno estoy haciendo como corriendo casi no me gusta pero el horario es bueno después acá tiene que pasar al mundo de los adultos que es el mundo de los jóvenes que ellos también con más pareja para pasar al mundo de los adultos acá tiene que hacer una transición o sea con la primera menstruación la primera menstruación pasa el mundo de los adultos después se hacen padres después de padres vienen los ancianos los mayores estos mayores son la fuente de sabiduría para los otros serían como las bibliotecas entonces ellos siempre van a siempre nosotros vamos a querer tener al anciano en la casa no vamos a pelear para tener al anciano en la casa porque nos van contando la religión y los cuentos distinto de la ciudad por ahí que saca al anciano o con la industria se enferma más pero ahora creo que este gobierno está llevando a los niños a los periátricos a los niños y ellos los ven como abuelos ya están juntando y acá se cierra el círculo por el cierre del círculo acá los ancianos ya están preparándose para para pasar para pasar al mundo espiritual y ellos seguro que andan por acá ahora bueno ellos cuentan todo lo que ellos saben entonces la chatana fue una sabiduría que nos dejaron por ejemplo acá esto va a parecer mucho grande quizás ustedes también lo van a diseñar por ahí o lo van a ver mirando las estrellas como mirando la luna mirando todo lo que será con nosotros nos guiaban en esa estructura y nos guiaban por los mensajes y la espiritualidad también y esto fue quedando en el mundo de sabiduría por ejemplo acá tenemos este sería como el mundo de arriba este sería como el mundo de abajo y este sería como el mundo de aquí entonces nosotros el cóndor sería el mundo de arriba el mundo de aquí es el puma y después tenemos la serpiente que es el mundo de abajo el infinito decimos nosotros este es muy importante porque el mundo el mundo espiritual es mi mundo interior mi mundo de arriba el exterior serían ustedes mi mundo lejano que sería el mundo que no vemos pero son parte de nosotros o sea todo lo que pasa al mundo lejano nos pasa al mundo exterior y por este al mundo interior esa es la explicación del mundo el cúmedo y la serpiente acá tenemos AIMI acá tenemos una amiga hasta la parte social o sea el AIMI era el grupo de familias que trabajaban en forma conjunta y donde hay principios como reciprocidad digamos reciprocidad dualidad complementaria hombre, mujer viento, frío invierno y verano o sea tienen la verdad son cosas vida y muerte se complementan hay vida y muerte entonces no hay que olvidar que la muerte forma parte de la vida cuando uno lo tiene presente uno lo va a cruzar la calle con un celular porque uno está presente y la muerte está cerca de alguna vida entonces eso es muy importante bueno este se llama Chacán acá tiene los años también va a explicar acá el verano el invierno con los cuatro o dos capitales que lo teníamos allá bueno es nada más que un flash de lo que puedo dar déjenme ver acá todas las cosas que van a ver por acá tienen dibujos porque todo es explicado a través de los objetos de los otros seres y bueno leyendas también acá tienen este es el que se llama para los reuniones después tenemos acá las ganas las ganas de la abundancia en todo lo que tenemos nuestra historia tenemos ganas en nuestros casos mirando para la puerta cada vez que salimos le dejamos dinero comida para que cuando volvamos siempre en la casa de ellos y bueno termino con la tita pena esta es una leyenda indígena de la tita pena o sea que antes de dormir le contaban a los chicos pero los chicos todo el día se asustan están nerviosos cuando les pasa a la familia y no lo cuentan y después se enferman porque a la noche cuando duermen no pueden dormir entonces decimos antes de dormir cuéntenle la tristeza las penas cuéntenle todo lo que les pasa y después pongan igual a su alma hasta la noche la señora vamos a sacar a abrir la puerta y en la oscuridad van a despechar todas las penas no mucho resultado en la ciudad los psicólogos no pongan entonces nosotros ahora tenemos preparados para el gobierno no son que quieren contar pero tienen que contar en forma profunda o sea no contar a la encima sino los chicos por ejemplo no quieren contar cerca de los padres se van a la cama yo les digo tienen que llorar llorar y que lo saquen todo y después pongan debajo de la mano muchas gracias David Martina Sandra que se fue y a todos ahí están Sandra y a todos ustedes y a la gente incluso la música y nosotros tenemos una mesita donde tenemos cosas que nosotros somos otros cultivos así que tiene publicación si quieren ver hay que encontrar la exposición bueno gracias Francisco que es uno de los que estamos viendo en la escritura ya lo van a tener acá ya lo van a tener en el libro porque ya lo tienen así que bueno gracias Emma y bueno vamos a comenzar antes de analizar vamos a traspasar a una última expresión de la realidad que tiene la particularidad de unir los sonidos que une el viento una energía nuestra energía con el cosmos el canto nos une con el cosmos y el canto que va a empezar Emma es lo que se llama coplas y y que yo le explico cómo que significa si 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 quiere antes de o que el papel cumple en la comunidad que es muy importante también Emma está bien en la cama bueno espero que como estudiantes yo la verdad como estudiantes estoy muy contento de estar acá creo que estamos en un nuevo payacuti como dije al principio los tiempos van cambiando existe todavía muchas cosas por mejorar cuando venimos acá venimos con mucha responsabilidad creemos que esto es un papel un lugar muy importante para crear ciudadanos yo creo en la ciudadanía creo en la democracia creo en la sociedad creo en el ser humano y por eso estamos acá principalmente agradecer como dijimos recién a David porque es una persona joven con una realidad especial sobre la sociedad y la diversidad y que no está en un lugar importante también para crezarnos fuertes así pasamos a Emma muy buenos días gracias por la invitación Francisco David todos los que invitaron el domingo a la noche en el otro lado bueno yo un poquito les puedo contar de mi sabiduría que es el cantar coplas que lo aprendí desde chiquita desde los 5 años guiada por mis padres porque mis padres eran los más grandes baboleros en mi canto es babuano porque está la copla coplero y está el vidalero yo soy babuadera bueno entonces la primera copla que les voy a cantar se va a tratar de lo que estaba hablando Rosalía de los 4 puntos que dice así se lo voy a decir decir después de su lugar dice que el mundo es redondo pero tiene cuatro cortes tiene naciente y poniente tiene sur y tiene norte y se que el mundo y me gonda y se que el mundo tiene naciente y poniente y se que el mundo tiene naciente y poniente en el norte soy nacido en el cerro como la flor del cardón mi canto lo entrego al viento en el río miro el dolor soy nacido en el cerro como la flor del cardón mi canto lo entrego al viento que el río tira el dolor en el jardín de mi casa te encuentro plantas tres plantas planté un naranjo un manzano y un jamal olvidaré en el jardín en el jardín de mi casa tres árboles planté un naranjo y un manzano y un jamal los olvidaré Muchísimas gracias por el silencio muchísimas gracias por el cariño porque yo ustedes lo que me llevo es su cariño su aplauso y eso es muy lindo porque uno lo veo es cuando uno canta y nadie aplaude y siempre entonces uno dice nada bueno bueno a mí me gusta estar en estos lugares no duden en invitarme cuando necesiten escucharme yo soy una organizadora de encuentros congleros hace hace noveno noveno año pero lo voy hace 20 años así que los estoy invitando para la tercera fin de semana de septiembre en caotas en 4660 Floresta en un lugar que se llama el Conralor de Floresta Plaza Cultural ahí se hace sábado y domingo vienen gente de Jujuy por eso yo los estoy invitando para que escuchen distintas tonadas vienen de Jujuy, de Santa vienen de Córdoba hay gente de Catamarca probablemente hay gente de La Rioja Chayero de Vidaleros, de Santiago del Ejtero hay de Chaco gente que viene entonces es bonito para escuchar las diferentes tonadas yo lo que canto es Baruana pero hay gente que canta La Vidalas, cantan las coplas los bujeños, muy bonito así que los estoy invitando y espero verlos a mi más cara de invitarme al presente y el domingo que viene también en el mismo lugar estoy haciendo la gran flor criada el primer logro salteño que voy a hacer este año siempre, todos los años lo hago porque eso es para recaudar fondos para hacer para ir comprando las cosas para hacer el encuentro cojero yo así trabajo hago cosas para vender de esa manera o sea, lo hago a pulmón y también a veces hago rifa y también largo más o menos para julio la rifa así que capaz que me dé una vuelta por acá para hacer las rifas bueno que más les voy a contar que muy agradecida por la invitación y les voy a cantar en otra tonada porque dos ¿dos puede ser? una sola una sola listo así se canta en los carnavales haciendo formando rueda en barrio la cómploma es el pobrecito mi caballo junto conmigo padece atadito de la vivienda mantecando el freno amanece después la tonada agrocea un estribillo que se dice la piel de Sausen siendo el pago que olvidás pobrecito mi caballo torcita y Sausen juntos conmigo padece siendo el pago no hay que olvidarse y atadito de la vivienda torcita y Sausen no hay que olvidarse no hay que olvidarse oye de la vivienda y Sausen pero no hay. aaron aaron ajena aaron adot aaron y en Uruguay como esto, bueno, no puede tocar como nada más los tiempos occidentales. Bueno, para cerrar solamente vamos a hacer una convocatoria por el tema del 12 de octubre, el tema de trabajar con esa fecha. Para nosotros el 12 de octubre es una fecha de mucho dolor, de mucha tristeza, porque como nosotros siempre decimos, la vida se nos cambió desde esa fecha. Nosotros pasamos de una vida y una forma de vivir a otra. Nosotros siempre decimos que antes vivíamos y ahora sobrevivimos. O sea, que ese es el lugar que nosotros nos sentimos. Pero los tiempos van cambiando y hoy podemos estar acá, por ejemplo, que antes era imposible para trabajar, también para que nuestra forma de conocimiento sea válida. Para cerrar voy a explicar un poquito este símbolo. Ustedes lo habrán visto por muchos lados. en muchas marchas, en muchos lugares. Este es un símbolo sagrado que tras nosotros fue un legado de nuestros abuelos. porque este símbolo no existía, digamos, es fósito espipático, digamos. No estaba ancestralmente. Nos llamamos Taua Impisuyo, que era nuestro Taua ancestral. El Taua Impisuyo es una palabra indígena que representa y que significa los cuatro regiones alrededor del sol, del padre sol. Este es un legado que vivió después, de un consejo de mayores, de ancianos, que al ver el avasallamiento español y al ver que estamos casi por desaparecer, por la región de estrategia de residencia, un consejo de ancianos, elaboró este símbolo como un símbolo de una nueva estrategia para sobrevivir. Por eso este símbolo representa la diversidad. La diversidad de todas las naciones que incluían en ese momento América, la zona de la selva, la zona de la montaña, la zona de los ríos, todas las naciones representadas en este símbolo. La nación Koya está representada por el color blanco. El color blanco es la nación Koya. Este símbolo hoy es el que nos permite entrar a los diferentes lugares y el que nos hizo poder volver a existir en este nuevo Pachacuti. Por eso es el legado de nuestros ancestros, de nuestros mayores, que representan no solamente nuestros pueblos humanos, sino también las regiones, las selvas, los mares, las montañas. También representa la siena energía. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!